¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a Retromotor. Aquí estoy con Javi. Fuiste piloto de Voltaco, ¿no? En los años 70. ¿En los años 70 subía la rabasada? ¿Cuáles hacías? Circuitos, carreras en cuesta, lo que había antes. Una auténtica máquina. 50 revoluciones y sin freno de disco. Ahí te tenías que tumbar porque la moto no frenaba. Es un genio. Pues mira, vamos a soltar ahora unos rodamientos de un cárter, de un motor Rotar 123. No, 122. Y nada, me va a echar una mano. Os vamos a enseñar cómo se sacan y demás. Venga chicos, dentro vídeo, dentro vídeo. Venga, saludos. Bueno chicos, pues hay que sacar aquí este rodamiento. Este es el EFE, este es el secundario. Un rodamiento de la cascada del cambio del primario, ¿vale? Que tiene muchísima algura, como veis ahí. Y me va a ayudar Javi para sacarlo. A ver tú Javi, lo que tienes que sujetar es fuerte el cárter. Yo voy a intentar. Ya está. Lo lo hemos sacado. Y ahora hay que sacar el del otro lado. Mirad chicos, cómo funciona esta pieza. Ahora lo vais a ver en el otro lado. Le vamos a sacar, mirad cómo está. Qué guapa la pieza esta. Sí, esto viene de puta Mayden. Estas cosas. Y ahora vamos a sacar el otro. Pues un dinero bien empleado. A veces es lástima gastarte dinero. Y ahora hay que sacar este, que está primo hermano. Estos como llevan jaula de poliamida, se joden chicos. A por, que estoy aquí con el Javi, que es un máquina. Es un máquina. Tiene una CRM de 75. Una que tiene también una bulta con los socios. Tiene seis marchas, pero la sexta no la pilla ni en bajada. No sé si está jodida o es que no tiran más. Bueno, vamos a sacar aquí el otro. Para este rodamiento, que igual nos sirve el que hemos usado ahora. Yo creo que sí, porque es del mismo diámetro. Esto se desmonta tan fácil. Sí, se hace poca fuerza. Y os voy a enseñar aquí a los chicos para que lo vean. No sé qué tal si está enfocando. Está enfocando así, perfecto. Esto vamos a sacarlo. A ver, para que lo veáis. Es como un abocardado cónico. Le he metido bien a presión. Lo voy a dar en el tornillo de banco y os lo enseño. Mirad, pues esto son dos piezas. Veis chicos, esto entra aquí dentro. Esto lleva como estos ranurados. Y cuando esto entra, lo acampana. Lo ensancha contra la pista interior del rodamiento. Y lo que hace es fijárnoslo aquí. Luego tiramos con el martillo, como habéis visto. Y lo sacamos. Ahora vamos a sacar este. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Yo meto este aquí. Meto el ensanchador. Lo apretamos un poco. Coloco el martillo de inercia. Y hacemos como en el otro rodamiento. Ahora Javi va a supertar el cárter, como antes. ¡Qué guapo! Aguanta, vale. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Uy, qué vingería! Y ha salido. Y así de esta manera... ¡Madre mía! ...pues no deformamos ni los cárteres, ni rompemos nada, ni nada. ¿Vale? Pues nada. Y se gana tiempo. Y se gana tiempo, efectivamente. Claro. Y las cosas, pues, bien hechas, bien están. Pues eso, para que os fijéis, estos son rodamientos con la jaula de poliamida. Y cogen mucho algura. Lo bueno de estos rodamientos es que cuando se parte la poliamida, no se salen las bolas. Y la poliamida no rompe los piñones. Como es plástico, por eso los ponen. Lo que pasa es que ya tiene años y hay que cambiárselo. Bueno, pues nada chicos, voy a enseñaros esto un poco y dejamos por aquí el vídeo. Bueno chicos, pues se ha marchado ya Javi a hacer unos recaos. Y ahora hay que volver a colocar rodamientos nuevos, ¿vale? Aquí tengo los rodamientos nuevos. Esta vez no los voy a colocar con jaula de poliamida. Les voy a colocar con jaula de metal en calidad C3, al igual que estos, ¿vale? Estos son un 6203 C3, 6203 C3 con jaula de metal, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues mirad, tengo por aquí una pistola de calor, pistola de capante, como lo queréis llamar. Vamos calentando aquí, hay que ir calentando la pista exterior del cojinete. Aquí en el cárter, se va dilatando el cárter y luego el rodamiento entra solo. A ver, también se puede meter el rodamiento en congelador y demás, pero con el aluminio al dilatar, esto al calentar se dilata mucho, no va a ser necesario, ¿vale? Y si es necesario nos ayudamos dándoles unos toquecitos, ahora lo vais a ver, ¿vale? Y nada, yo voy a seguir ahora aquí calentando este cárter y este otro aquí y cuando lo vaya a colocar os lo enseño. Bueno, pues ya veis, tengo ahí apoyada la pistola de calor, ya está calentando, aquí tengo el rodamiento nuevo. Es importante también que busquéis un útil por si hay que golpear, ¿vale? En este caso con un vaso de 33, esto de 30, ya veis que asienta muy bien en la parte exterior. Siempre que tengáis que golpear un rodamiento para meterle, siempre darle en la pista interior, ¿eh? No deis en la pista interior, perdón, en la exterior, no deis nunca en la interior, porque aquí golpeamos y deformamos, ¿vale? O hacemos que cojo algura y demás. Bueno, en un principio esto ya tiene que estar caliente, mientras voy a darle aquí un poco de lubricante, por si acaso, ¿vale? Lo dejo así un poco empapado, apago la pistola de calor, lo toco con el dedo, vale, ya poniendo la mano ya noto que está caliente y ahora simplemente dejarle caer, ¿vale? Ahí, perfecto, ahora unos toquecitos, poquito a poco. Y ya le tenemos, ¿veis? Ya está en su sitio. Este ya le tenemos, esto ahora va a ir a limpieza. Bueno, pues aprovechando que os he mostrado cómo sacar esos rodamientos del cambio, ¿vale? del cárter, voy a mostraros cómo sacar este rodamiento del cigüeñal. Mientras tanto, voy a poner a calentar el cojinete, cojinete nuevo. Ese sí que es de poliamida, ¿vale? No se está enfocando, ¿o qué hará? A ver si lo sé abrir. ¡Pardi! Ya está el pardi por ahí. Está toda la noche de jarana. Y ahora, pues eso, se ha comido un kilo pienso y demás. Y ahora quiere, pues eso, quiere mimos. Bueno, aquí tenéis el cojinete. Este sí que le coloco en poliamida, ¿vale? Un SKF, pata negra, calidad C4, en poliamida, ¿vale? Pues este le voy a ir poniendo que se caliente y mientras vamos soltando este. Vale, pues el rodamiento se está calentando y vamos a empezar a retirar este. Mirad, hace falta este útil, que es como una guillotina. Lo sentamos y vamos cerrando. Esto ahora, con una 14, lo vamos apretando, nos lo va a levantar y luego con el tirante lo vamos sacando, ¿vale? Apretamos por igual. Luego los rodamientos de poliamida, no os he comentado antes, tienen posición, ¿vale? Y ya con la biela, que vaya entrando bien. Habéis escuchado que ha hecho clac, quiere decir que ya se ha parado un poquitín. Y ahora sí, metiéndola. Tampoco hace falta que lo metáis al del todo, simplemente con que coja algo de superficie del rodamiento suficiente, ¿vale? Vale, ahí ya nos valdría. Para poder tirar de él, nos valdría. Bueno, ahora necesitamos estos. Este por aquí, este que le voy a colocar ahora. Aquí tenemos el tirante. ¿Vale? Rosca aquí el tornillo. Y ahora metemos este, este y este. Y apretamos estos. Y ahora, con este tiramos. No tiene mucho misterio, pero bueno. Los que no lo habéis visto nunca, pues oye, algo vais a aprender. Si os está gustando, dejadlo por aquí abajo en comentarios. Bueno, pues esto lo tengo. Voy a atender a un cliente que viene. Y ahora a continuación lo tiramos de él, ¿vale? Bueno, pues ya he atendido al cliente. Así que vamos a empezar a sacar el rodamiento. Este igual. Antes de retirar, voy a tensar aquí un poco estos. Otro poquitín. Ahí. Para asegurarme que tira bien. Pues este motor es de una Aprilia futura. La monobrazo. Vale. Vale, ya voy tirando. Y poco a poco irá subiendo el rodamiento, ¿vale? ¿Veis? Un poquito a poco. Sin forzar. Vale. Vamos. Y tenemos el rodamiento. Aquí lleva una arandela de calce que la vamos a colocar. ¿Vale? Se limpia. Hay que limpiarlo bien antes de colocar el nuevo. La arandela de ajuste. La vamos a poner luego. Ahí. Me gusta pasar un estropajo. A la pista. Simplemente para quitar todos esos restos de carbonilla y demás que se quedan ahí. Un poquitín. Y agarro un papel. Lo limpiamos bien. Vale. Pues mirad. Este es el rodamiento que he retirado. Como veis, tiene posición. ¿Veis? La jaula más ciega hacia la parte interior contra la maza, ¿vale? Y lo más, digamos, lo menos ciego, lo que se ve más hacia la parte exterior, ¿vale? Hacia el retén de cigüeñal. Bueno, voy a ver cómo va el otro rodamiento y le metemos. Este sí convendría enfriarle, pero bueno, vamos a probar. Vale. Tengo por aquí el rodamiento nuevo calentito. Vamos a darle un poquitín de lubricante. Y le colocamos en su posición, ¿vale? ¡Hostia! ¿Cómo que va el colega? Ahí. Vale. Voy a sacar y le... Le voy a enfriar el rodamiento. Joder, chicos. Lo acabo de colocar y ir a ver si estaba enfocando. Cago en la puta. Pues, bueno, ya está colocado, ¿vale? Ya le tengo bien colocado en su posición. Con la arandela de calce. Puesta por entre la maza y el rodamiento. Y esto ya está, ¿vale? Pues nada, chicos. Otra cosa hecha. La entrevista ya lo dije yo. Que me querían hacer... Bueno... Una entrevista que hicieron... Sí, ¿verdad? Que la tienes en YouTube, una entrevista. La primera carrera encuesta de... La primera carrera encuesta de... Que hubo en España, que fue en Barcelona, en Los Rucs. Y nada, estuvimos ahí haciendo comentarios y... ¿Y qué poste hiciste en aquella carrera? No, no, no fue carrera. Fue el... Hicieron como una de estos de la primera carrera encuesta. Ah, un común deportaje, una hostia. Fue en no sé qué año. Y señor, pues nada. Ya habéis visto, chicos, cómo se sacan los rodamientos... Sacándoles por la pista interior. Aquí, Javi, que me ha echado un cable. Ha echado una mano. Con estas piezas, es una pasada. Exacto. Ahí se ha quedado pinchado el rodamiento. En un momento, en un minuto los dos. Y si no, coge un cacho madera, el mago de un martillo y eso. Y pierdes el tiempo y la paciencia. Pues nada, chicos. Si os ha gustado el vídeo, lo dejáis aquí abajo. Y nada, ser felices. Que la vida son dos días y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, Javi. Venga, que vaya bien. Adiós. Adiós.